Lo educativo no aparece señalado como uno de los temas centrales. Y en esto se le va al país, se le va al país a los próximos 50 años, se le va hoy a una infancia que está a niveles del 20% en pobreza, se le va parte de su vida. Vemos con buenos ojos, con muy buenos ojos, la propuesta de transformación integral curricular que ha hecho la administración. Creemos que es una base para trabajar en la cual es bueno que se convoque fundamentalmente a los docentes. Uruguay es uno de los países que tiene menor tiempo de escolaridad de los niños y jóvenes, no solo en cuanto a la cantidad de días que mantiene un acuerdo general de 180 días, por ejemplo, con el resto de los países de América. Pero, por ejemplo, cuando las familias tienen que hacer cola a veces de 200, anotarse en lista de espera de 200 personas para un lugar en una escuela de tiempo pedagógico extendido, vemos con preocupación como incluso por temas presupuestales, se ha retrasado el incremento de la extensión de tiempo pedagógico en inicial, en primaria y en secundaria y en enseñanza técnica. Para el 2030 va a haber 100.000 estudiantes menos en enseñanza obligatoria. Eso puede ser visto como un problema o puede ser visto como una oportunidad. O sea, yo voy a tener la posibilidad de no solo incrementar los recursos, sino aprovechar la infraestructura para atender de mejor calidad a la menor cantidad de niños. Pero también hay que prender la alarma. En tres años va a haber 20.000 estudiantes menos de educación inicial. Y eso implica la posibilidad de extender el tiempo pedagógico. Y es un debate que en Uruguay se debe. Es decir, cómo atendemos a esos niños que cada vez son un capital más escaso, a esos niños y a esos jóvenes que son cada día un capital más escaso para la República y que merecen cuidarse y educarse.